La 14. Cadena SER. Asturias. Buenas tardes. Nuevo periodo de sesiones en la Junta General del Principado. Nuevas caras y nuevas voces. Se no van a respaldar las demás iniciativas que ya se apunto. No se molesten en aprobar esta proposición no de ley. Pueden ir baixando ya del carro. Porque además de valir para más bien poco, estarán ustedes... Habría que consultar el diario de sesiones del Parlamento Asturiano, pero es posiblemente la primera vez que un diputado utiliza la FALA o el gallego asturiano para defender una iniciativa en un pleno de la Cámara. Es Andrés Vilanova de Podemos, uno de los partidos que se estrenan en la Junta General junto a Ciudadanos. Vilanova intervenía hoy en el debate de una propuesta de For Asturias sobre la valoración de la dependencia en los casos de enfermos de Alzheimer, aunque su partido defendía hoy la toma en consideración de la primera ley que va a ver el Parlamento en esta legislatura, la Ley de Cuentas Abiertas para la Difusión de Todos los Gastos de la Administración Asturiana en tiempo real, como dicen en Podemos.